Hola amigos y amigas, hemos salido de casita con Daniela y Manoel, estas hermosas plantas y nos detuvimos aquí, hacerles un video para compartirlos, tan bien bonita, esta es una flor de mediodía, es bien doble esta flor y bien bonito su color. Sí, así que nos hemos venido ahora hasta donde dice, parte de la carretera donde venden piedra, venden cemento, como una frontería, es siempre propiedad de Don John, Don John Cisneros, y él ha sembrado plantitas afuera, pues al final en paz descanse ya Don Pedro Cisneros y hemos venido a ver afuera las plantitas que él ha sembrado. Tiene palmeras, estas son palmeras como dicen de Castilla, esta palmera sirve para hacer ranchos, ranchos de playa, le corta cada una, aquí tienen bien bonitas, se ven, pero sí, en Sonsonate y todas esas áreas tienen este tipo de palmeras. Esta es una gamusa roja, me llamó la atención porque tiene una bolita allí que no sé si es semilla, y tiene también flor de mediodía y miren su maceta es de semilla. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte la maceta. Es bien grande, y no hay peligro de que la raíz le quede apretadita. Esta es una venanera color rosadito, tierno, está en su mejor coloración. Qué bonito su color. Sí, muy bonita se mira, ¿verdad, Sonia? Es rosada. A ver, ¿cuánto crees que en esta maceta ve? Tremenda planta allá, ¿verdad, Sonia? Y una isola de color amarillo porque también hay isola. Ahí con Lirita tenía su flor, pero se la alcanzamos. Uh, pero sí es bien linda, amarillita. Vamos a ver otras plantas también, esta. Andamos viendo, a ver qué plantas he encontrado. Uh. Yo entré, yo como no vi nadie, entré y me he encontrado con algo que en la calle no lo había visto. Uh, sí son bonitas todas estas rosas, Sonia. No, pero estamos maravillados con esto que hemos encontrado. A ver si no nos dicen que hay que salirnos, pero no encontramos a nadie. No encontramos a nadie y yo caminando, caminando, vine a ver con este rosal. Incluso hay unas dalias blancas. Una dalia blanca. Yo tuve de esas dalias, les cuento, pero como yo no sabía que cuando la plantita moría, se escarbaba la yuquita para que no se profundice entonces. Mira, Sonia, cuántas rosas. Sí, puñada de rosas. Así es como te comento que queremos nosotros también hacer un rosal, mira. Y mira qué bonito abajo, cómo tiene flor del mediodía, cómo le llamas vos también a eso, Sonia. Flor de lajón, se verdolaga. Y esa le ayuda para que se mantenga húmeda la tierra. Ah, verdolaga, él no, el que le da vos también, verdad. Muy bonita, Sonia, mira esta rosa. Y la muchacha que hoy que se llama, algunas lo conocen por... Por amor, no. No. No, chiste. No. Este es una dalia morada. Encontramos en medio del rosal también el dalia. Estas rosas han echado una floración que ya se les está acabando, pero ya me imagino en su temporada, que estaban reventando, era un gran olor. Sí, bien bonita esta flor, esta rosa rosada, mira, aquí hay otra roja, mira. Está chula. Hasta la plantita más pequeñita, la estaquita más pequeña ha echado todo. Vamos a ir despacio, mira cómo está esta dalia toda. Dalia ahí hasta amarrada, porque como ha hecho un viento, todo está rodeado de flor de lajón. Estas rosas parecen injertas, pero es la misma rosa que revienta bien amarillita y conforme el tiempo pierde el color y se vuelve blanco. Miren esta rosa ha echado una barbaridad de flores, ¿no? Sí, está bonita esta, Sonia, esta rosa sí está muy bonita. Parece que es un árbol de flores. Está grande, hoy mismo ha sido la rosa creciendo y sí tiene bastante. Pero uno le decía vos que era una string rose, de las que crecen así. Yo pensé que, ajá, pensé que era de esa rosa, o sea, que nunca la podamos. Esta rosa está pequeñita y aún así... Como ha salido bien grande, ¿verdad, Sonia? Mira, aquí está así, está preciosa. Hay una cerca también de... Es de madera de teca. Madera de teca. Ah, de madera de teca. Y se ha diseñado bien bonita con tornillos y todo eso. Ah, sí. Bien bonito. Esa dalia, acá un botón que tiene, me imagino que va a ser una gran dalia. Esto ya va a reventar, va a ser bien bonita. Ahí se puede ver que hay un color morado. Y otra, mirá este botón, mirá. Que está bonita. Los crotos ya han volado la punta en un poquito. ¿Cómo para ello vas a ir haciendo regalito? Ah, para hacer el diseño, para ver bien bonitos. Como va bien bonitos estas rosas creciendo. Daniela, ¿y qué no se nos quedan? Daniela, ella siempre sale en nuestra aventura. Esta Daniela. Ay, no voy a existir, estamos apareciendo tantas rosas. Estamos encantados con tantas rosas, mirá. De todos colores. Qué bonita. Pero esas aparecen injertas y ella es la misma rosa. Una rosa amarilla. Y como en el tiempo va quedando blanca. Ay, bonita va cambiando el color con el mismo sol. Yo sigo viendo a ver de qué hora me voy a tener allí. A decir que sí, que no sí. Sí, porque nos hemos metido aquí sin permiso. A ver si encontramos a alguien más. Ay, miren qué preciosa es esta. Está empezando a abrir ahí. Preciosa. ¿Cuántas rosas? Una rosa roja. Sí, qué bonita esta rosa. Colorcitos. Está bien, alegre. Entre medio de las rosas encontramos dalias amarillas, moradas, blancas. Llevamos de tres colores. Y aquí hay más. Esa es amarilla. Sí, una de las amarillas. Bien bonito. Es como mezcla la dalia con la rosa. Igual es secreto. Me ha embolado el pollo y se hace de esa forma ahí redondita. Yo soy como, a veces la gente dice, lo voy a capar, ¿verdad? Para que empiece a crecer el tronco. Para que empiece a crecer el huevo. No se vea tan grande. Y así huele rico. Y ando volviendo ahí. Las rosas también están bien. Que las quiere goler. Cuando le pique una vid para la nariz ahí. Y encontramos un tomatito ahí perdido. Ahí está escondido el tomate en medio del jardín. Me dice que a veces tomate que a las sembradas las dueñas del jardín. Sí, ahí está el tomatito. Uy, pero este sí es un mega rosal, Sonia. Mirá. También una enredadera. Por eso es la cerca. Porque ya está en la enredadera ahí. Y ya va agarrando forma ahí en las... En la cerca. De la madera, sí. Bien bonito que va a ser. Así es que va a ser un muro bien bonito dentro de poco. Según lo planeamos va a ser hermoso. Rosas tienen botones. La mayoría, la mayoría tiene flor. Y esta es la rosa que decimos, una rosa colocha. Esta rosa es colocha porque me ven su forma de la orilla. No es como cualquier rosa que se cierra y hace botoncito bien bonito. Encontré un chilito también. Chile. Un chile. Y en ese croto hay allí agarrando una forma redondita ahí. Pero los amarran. Sí, esta es la verde lácteo. Y siempre las dos de mediodía ahí porque eso les ayuda a guardar ahí. Quizás la humedad. Está bien bonito. ¿Cuántas tienen otra vez buscando el otro día? Aquí hay bastante. La rosté en una dalia. Una dalia que está recién disimulada. Otra dalia en color morado. Y empieza ahí a querer abrir. La voy a poner bien bonita. Todas están amarraditas porque como las flores son bien grandes, cuando se regan tienden a pesar más. O por el viento que sopla. Otro chile aquí, pero este no tiene chilito, solo tiene colores. No he encontrado dalias, rosas, chiles, tomates. Esto se ha abrado aquí. Y esta es otra rosa colocha. Esta es otra rosa colocha. Es una rosa rosa. Este es casi que solo una rosa da en cada tallo, ¿verdad? Sí, pero como se ve. Bueno, amigos, esto les he compartido el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros. Adiós y bendiciones. Sí, nos vamos a quedar en un breve recorrido para llegar al final porque la verdad, nos acaba el tiempo y no dejamos de apreciar tanta rosa hermosa. Veamos el recorrido una vez y otra vez, mirá, más florcitas. Más flores, qué lindas. Más flores, qué lindas. Sí, estas son blancas y pasamos hace rato unas rojas. Unas rojas. Pero qué bonita, muy bonito. La verdad, muy bonito trabajo que se tiene aquí. Y bien escondido porque yo, si no es porque ando caminando, no me hubiese encontrado. De la calle no se ve. Muy bien, nos quedamos ya entonces con esto. Gracias.